Tres 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 Hola ¿Qué puedo hacer Para que vuelva de aquellos días ¿Qué puedo hacer para que vuelvas junto a mí? Para entregarme toda mi vida, toda mi alma Pero qué pena, tiempos que pasan Y ya no llegaremos a Así es la vida, tu amor querido Y hazlo pedir Pero qué pena, tiempos que pasan Y ya no llegaremos a Así es la vida, tu amor querido Y hazlo pedir ¿Qué puedo hacer para que vuelvas aquellos días? ¿Qué puedo hacer para que vuelvas junto a mí? Para entregarme toda mi vida, toda mi alma Pero qué pena, tiempos que pasan Y ya no regresan Así es la vida, tu amor querido Y hazlo pedir Pero qué pena, tiempos que pasan Y ya no regresan Así es la vida, tu amor querido Y hazlo pedir Así es la vida, tu amor querido